Príncipe Problemático Capítulo 9 Un príncipe de cuento de hadas El príncipe era un forajido habitual. Cuando quería, hacía su papel de marido cariñoso, pero por lo demás era despiadado y olvidaba la existencia de su esposa, como hoy. Lisa dejó escapar una serie de maldiciones irrepetibles, algo que ya se había convertido en un hábito. Con suerte, Erna no pudo oírla, y continuó leyendo el folleto turístico de Felia contenta, como si disfrutara su luna de miel junto a su doncella, porque su marido forajido dormía a plena luz del día debido a la borrachera que había tenido con sus forajidos amigos la noche anterior. Lisa quería tanto arañar sus entrañas, pero al final no lo hizo porque Erna se veía muy feliz, y estaba vestida tan bonita, entusiasmada por visitar el Museo de las Cloacas. Sí, el Museo de las Cloacas. Lisa no sabía por qué Erna quería ir a un lugar como ese, e incluso podía imaginarse la expresión del hongo forajido cuando se enterara de dónde había estado su esposa. Por cierto, Lucara, ¿por qué hay tantas personas haciendo fila? Dijo Lisa con la boca llena. Frente al escaparate se podía ver una larga fila alrededor de una gran edificación. Esas personas están esperando subir a la cúpula de la catedral, dijo Erna. Uno de sus enguantados dedos señaló un majestuoso edificio con una deslumbrante cúpula dorada. Los puntos que parecían hormigas dando vueltas a su alrededor probablemente eran personas que se alinearon allí. En realidad, existe una leyenda de que esa catedral fue construida por la reina, quien se casó en Leishen hace 200 años. Cuando se construía la catedral, el rey y la reina subieron juntos para escuchar el repique de las campanas. Desde entonces, ambos se amaron por el largo de sus vidas. Y se cree que si subes con un ser amado, su amor se hará realidad para siempre. Era difícil imaginar que el príncipe subiera a un lugar como ese, pero Leishen exclamó con sinceridad. ¡Guau! ¡Eso es muy romántico! ¡Deberías ir allí con el príncipe! Erna bajó su mirada y asintió tímidamente. De hecho, lo haría. Fue una promesa que Bjorn le había hecho entre las sábanas. Su cumpleaños número 20 sería en 10 días. Y Erna finalmente había soltado las palabras que había temido pronunciar. Y sí, era de mala educación tocar el tema en una situación como aquella, pero Erna no quiso desperdiciar su vigésimo cumpleaños después de su matrimonio. Afortunadamente, su esposo había sentido ante su petición, e incluso había sonreído mientras la miraba directamente a los ojos. Los vítores de alegría que había soltado sin saber estallaron en los labios de Bjorn. Después de eso, fue difícil seguirle el ritmo. Bjorn muchas veces era frenético y un bárbaro, pero también era el más generoso de todos con ella. ¿Debería recordarle su promesa de nuevo? pensó Erna. Pero rápidamente cambió de opinión. No había forma que Bjorn olvidara el cumpleaños de su esposa, ¿verdad? Erna estaba cerca. Bjorn pudo reconocerlo por el delicado sonido de sus pasos. Y cuando se giró hacia la puerta tras un suave golpe, la dama de extraña terquedad abrió sin escuchar su permiso y entró olvidando todas las etiquetas. Erna, su bonita esposa, sonreía lindamente vistiendo un vestido de terciopelo verde lleno de cintas y volantes como una bonita caja de regalo. ¿Tus invitados ya se marcharon? preguntó ella mirando a su alrededor con una expresión conmovedoramente amable. ¡Qué alivio! Estaba muy preocupada de que no pudieran pararse por su propia cuenta. Dijo ella cuando él la sintió. ¡Oh! Pero incluso cuando era sarcástica, era tremendamente angelical. Y tan pronto él se sentó, ella se colocó a su lado soltando un parloteo sobre su rutina del día. Hoy fui al museo de las cloacas, incluso di un paseo en bote. Tras escucharla, Bjorn la miró como si no creyera lo que su esposa le decía. Y mientras él se maravillaba por el hecho de que incluso había locos que pensarían en hacer un museo así, Erna continuó recitando los detalles del inframundo. ¿No crees que estoy sucia? Tú eres el marido que rompió su promesa porque prefirió emborracharse y me dejó sola durante todo el día. Recriminaba ella inclinándose sobre Bjorn tanto como él retrocedía. Y así fue hasta que él no pudo alejarse más. Y solo pudo soltar una carcajada mientras tiraba de Erna sobre él y se enrollaban en el sofá. Tu sombrero debe sentirse triste, Erna. Lo llevaste por un paseo entre las alcantarillas. Se burló él aspirando el aroma dulce y floral de su esposa. Al mismo tiempo que le arrancaba el sombrero, la capa, los guantes y enrollaba sus manos por el higuero que sostenía sus medias. Y pese a las protestas de Erna que trataba de mantenerse cubierta alegando el gran esfuerzo de Lisa, a Bjorn no le importó. Te ves más bonita cuando estás desnuda, Erna. Erna tenía una expresión de asombro, pero no precisamente el de una mujer que hubiera recibido el elogio más honroso. Ay, Dios mío, acabas de decir algo muy insultante. ¿Cómo te sentirías si te dijera algo así? Disparó ella, pero pronto se arrepintió de sus palabras. Su marido, que aún la apretaba contra él, le dio una respuesta fisiológica al mismo tiempo que le sonreía pecaminosamente. No lo digas. Dijo ella rápidamente cubriendo sus labios. No quiero oírlo. Y sí, afortunadamente su deseo se hizo realidad, pero la respuesta que tanto quiso bloquear, se hizo realidad de otra forma mucho más obscena. Leer periódicos o informes era parte de la rutina de Bjorn. A Erna no le gustaba mucho que tuviera que compartir el poco tiempo que tenían juntos de esa manera, pero tampoco pudo decirlo. Así que, en vez de ello, decidió preguntar. ¿Cuándo regresarás mañana? Bjorn dobló el periódico y sonrió mientras respondía que lo haría al mediodía. Después de todo, hoy sería el último día de cacería. La mirada en los ojos de Erna eran suaves como la sonrisa de él. Ambos eran como amantes que se amaban profundamente en esos momentos. Y tras dar un pequeño suspiro, Erna también sonrió mientras asentía. La mayoría de reuniones a las que Bjorn había asistido eran referentes a asuntos públicos. Durante los dos meses que llevaban viajando, Erna lo supo así que no quiso armar un gran escándalo por ello. Además, Bjorn le prestaba más atención y a veces compartía algunas historias con ella. Y gracias a ese tiempo cálido y amistoso, Erna comenzó a tener mayores esperanzas. Bjorn no podía haber olvidado que el día de mañana era su cumpleaños. Y aunque el horario se complicó debido a las responsabilidades de su esposo, ella decidió no estar triste. Hacia el final del desayuno y cuando ya era casi la hora para que su marido se fuera, Erna lo llamó con un coraje repentino. Bjorn, hay algo que me gustaría pedirte. Bjorn parpadeó como si hubiera escuchado algo inusual. Erna no era alguien que solía hacer peticiones. Quisiera que me escribas una carta. Lo apreciaré si lo haces y me la das mañana. Bjorn, que miraba a su esposo, sonrió como si escuchara algo absurdo. ¿Por qué escribir una carta cuando nos vemos a diario? Erna, que escuchó su pregunta, no pudo responder con una razón adecuada. Y mientras las palabras de la princesa Gladys se superponían sobre el recuerdo, ella volvió a separar sus labios. Pero Bjorn se había adelantado y la besó al mismo tiempo que le prometía volver. Solo entonces, el espíritu de lucha de Erna se aplacó y Bjorn cruzó el pasillo para luego subir al carruaje que ya lo esperaba. Y mientras veía a su esposo partir y tras mucha deliberación, Erna decidió no levantar su mano para despedirlo. Fue una última muestra de su orgullo. El tranquilo bosque invernal comenzó a retumbar con la bulliciosa presencia de los perros que corrían a cazar a su presa. El comportamiento de Bjorn fue extraordinariamente cortés y amable. Después de deambular por los terrenos de caza durante mucho tiempo, los dos príncipes que lo acompañaban lograron el humilde logro de dos faizanes y tres conejos. Y las comisuras de sus labios temblaron mientras que la sonrisa de Bjorn se hizo más clara. Fue un momento... diplomático. Las potencias emergentes se estaban uniendo para mantener bajo control a las potencias tradicionales. Y aunque era algo vergonzoso, era más importante que nada. Desviar los fondos de Leishen para resolver el déficit financiero de Felia. Bjorn, quien de repente detuvo su caballo, tomó una escopeta cuando un faizán salvaje salió corriendo sorprendido. Los perros comenzaron a latrar fuertemente otra vez. Los dos príncipes de Felia más atrás intercambiaron miradas secretas y comenzaron a negociar. La presa, perseguida por los cazadores, apareció justo cuando el príncipe heredero Máximo estaba a punto de abrir la boca. Era un cervatillo asustado. Uno de los hombres detuvo reflexivamente a su hermano menor con una mano para que no disparara, esperando que el honor fuera de Bjorn. Pero, por alguna razón, el disparo de este nunca resonó. Su mirada gris clavada sobre el asustado animal sin ningún entusiasmo por la caza. Desconcertados y mientras veían cómo el cervatillo se tambaleaba hacia su madre, Bjorn permaneció simplemente mirando la escena. A primera vista parecía un hombre que solo mostró misericordia, pero para aquellos que conocían al perro rabioso de Leijen, fue un espectáculo espeluznante. ¿Acaso no pensaba cazarlo? Se atrevió a preguntar uno de ellos, y ante esa cuestión, Bjorn negó sin dudarlo. Es lindo. La sonrisa que apareció en sus labios era cálida como el sol de primavera, y el miedo de los que lo miraban se profundizó aún más. ¿Qué podía significar un cervatillo para el perro rabioso de Leijen? Bjorn no llegó. Erna miró a los adorables muñecos de nieve a lo largo de la barandilla del balcón con una expresión triste en su rostro. Eso, cada muñeco uno por uno cada vez que caminaba por el balcón con la esperanza de que Bjorn volviera. El cumpleaños que esperaba celebrar fue solitario. Nadie ni siquiera lo recordó, pero Erna seguía emocionada. Estaba nevando tan bonito como un regalo del cielo, y ella siguió esperando por Bjorn diciéndose a sí misma que aunque no pudo recibir una carta, aún podían subir juntos a la cúpula de la catedral. Y eso fue suficiente para llenar su corazón. Pero al final resultó que Bjorn lo olvidó. Cuando Erna finalmente aceptó ese hecho, decidió que no tendría más opción que pasar su vigésimo cumpleaños sola. Ya era tarde, pero impulsivamente se levantó y salió. Los empleados que estaban más emocionados con su descanso ni siquiera se percataron que la gran duquesa se había escapado sigilosamente. Y mientras caminaba por el camino cubierto de nieve, Erna recordó el año pasado junto a su familia. La luz de una chimenea cálida, comida deliciosa sobre la mesa. Fue un momento en el que, verdaderamente, fue feliz. Karen se dio cuenta de su error tardíamente. Incluso la señora Fitz había hecho hincapié en este hecho especial. Pero cuando revisó el calendario otra vez, eso solo hizo más claro su error. Había olvidado el cumpleaños de la gran duquesa. Obviamente, esta misma tampoco mostró ninguna señal de ello. Durante la tarde, incluso se la había pasado entrando y saliendo del balcón de vez en cuando. Y entrando en pánico, Karen decidió buscar a Lisa, quien estaba despreocupadamente trenzando el cabello de otras criadas en el salón de las doncellas. Solo entonces, cuando la llamó, Karen lo supo de inmediato. El rostro inocente de Lisa fue un gran delator. ¿Sí? Increíblemente. La doncella de la gran duquesa también lo había olvidado. Erna chasqueó la lengua en silencio y concluyó una sola cosa. ¿Qué degenerada era la juventud en Felia? No era suficiente para los hombres y mujeres alrededor compartir frases románticas, no. Sino que también se tocaban sin dudar. Erna negó con la cabeza y se sentó con la espalda recta. Pero a medida que sus ojos vagaban alrededor vergonzosamente, más ridícula se volvía su situación. Fue entonces cuando las campanas de la capilla comenzaron a sonar y los amantes, que subieron juntos a escucharlo, se besaron mientras las campanas resonaban sobre la ciudad nevada. Las risas combinadas con la reverberación resonaron en la cúpula, perturbando el corazón de Erna quien se dio cuenta tardíamente que había tomado la decisión equivocada. Sin embargo, después de subir el último peldaño hasta allí, pensó que su estado de ánimo mejoraría. Pero no fue así. El hecho de celebrar su cumpleaños por cuenta propia la hizo sentirse más miserable aún. Y solo quedó el consuelo de que su cumpleaños volvería pronto el próximo año, profundizando aún más su depresión. Bjorn lo había olvidado por completo. No, quizás nunca lo recordó siquiera. Era absurdo decir que el amor solo podía darse en la medida en la que se sube juntos a lo alto de una cúpula de una catedral de 200 años. ¿Quién creía en tal superstición? ¡Qué ingenua! Pensó Erna chasqueando la lengua y suspirando. ¡Realmente no lo sé! Lisa temblaba y lloraba sofocándose con sus propios mocos y lágrimas. Pero, ¿cómo era posible que la doncella de la misma duquesa no supiera de su cumpleaños? De todos modos, Karen no podía culpar a Lisa por una responsabilidad que era totalmente suya. Y justo cuando dividió a los trabajadores por grupos para que empezaran la búsqueda de la duquesa, otra criada llegó a la armada anunciando que el príncipe había regresado y la estaba buscando. Al llegar a la habitación de la gran duquesa, Bjorn ya estaba allí. Karen contuvo el aliento y juntó sus manos temblorosas mientras soltaba una profunda disculpa. No siento mi príncipe, todo es culpa nuestra. Su Alteza se marchó y desapareció, pero ya estamos buscándola con todo nuestro personal, así que seguramente pronto... ¿Por qué Erna se iría? Bjorn frunció el ceño y preguntó en voz baja. Él también tenía una expresión de no tener idea de nada. Lo primero que hizo Erna fue negar la realidad cuando vio la puerta cerrada de la cúpula. Cuando después esta la golpeó, trató de abrirla con todas sus fuerzas, pero por más que lo intentó y lo intentó, el manubrio nunca se giró. Al reconocer el hecho de que estaba atrapada, ahora se sentía aterrorizada y comenzó a golpear la puerta y gritar. El grito de Erna resonó en la oscuridad, pero todo lo que regresaba acompañado al eco era el despiadado y silencioso frío. Erna se agachó en el banco y miró hacia el cielo lejano. Fue allí cuando una mota fría golpeó sus mejillas rojas y congeladas. Estaba nevando y ella se dio cuenta de su desgracia inconclusa. Está bien, ni siquiera quería verlo y no tendré que hacerlo esta mañana por la mañana. Renegaba para sí misma tratando de convencerse, pero fue allí que otro pensamiento cruzó su mente. Si es que llegaba a sobrevivir, a mañana por la mañana. Iré solo. Con esa sola orden, otras voces se superpusieron enfocados en la seguridad del príncipe de Leishen, pero Bjorn cortó tranquilamente el balbuceo. Esperen aquí. Volvió a ordenar para luego girarse y subir las escaleras que conducían a la cúpula. El frío y la oscuridad del viejo muro de piedra lo envolvieron de inmediato. El largo suspiro que soltó se convirtió en aliento blanco y se dispersó en el aire frío y húmedo. Cuando Bjorn escuchó el informe de la jefa de doncellas, lo primero que quiso hacer fue reír por lo absurdo que sonaba todo. ¿Cómo una mujer que podía ser comparada a la reina de un país pudo causar tal conmoción en un país extranjero? Y había hecho todo eso por su cumpleaños. ¿Por qué no lo mencionó con antelación entonces? Se cuestionaba Bjorn. El escalofría de la ira sacudiendo su cabeza. Pero entonces, llegó un recuerdo vago de su esposa hablando de su cumpleaños mientras él le hacía el amor. Fue un recuerdo desencadenado por una sola palabra que surgió como una ola desconcertando a Bjorn. Una solicitud cuidadosa que fue presentada tras varios momentos de duda. La catedral de Felia, subir juntos, deseos absurdos que habían sido aceptados con una sonrisa. Ah, entonces la situación se volvió clara para él. Por supuesto que Erna lo había mencionado. Y después de armar el rompecabezas de dónde podría haber ido la gran duquesa, Bjorn murmuró el lugar inconscientemente mientras miraba los muñecos de nieve. El único lugar que podía adivinar era este lugar. Erna tenía que estar aquí porque si no era así, Bjorn no tenía idea de dónde más encontrarla. Y porque no quería pensar en nada peor que esto. Así que prefería que ella fuese una mujer lo suficientemente tonta para cometer tales tonterías. Por favor. Pidió dando vueltas y vueltas subiendo por las interminables escaleras. Lo que hizo aún más ridícula esta situación. Cada vez le era más increíble que Erna hubiera llegado hasta aquí con esos piececitos y llevado un vestido lleno de encajes. Pero si no fuera porque su mujercita estaba loca. Bjorn, que se había esforzado por controlar su corazón, comenzó a subir las escaleras a un ritmo más rápido. Y eventualmente, cuando se detuvo frente a la puerta que conducía a la cúpula, su respiración era bastante caótica. Así que, tras recuperar un poco el aliento, él entró con calma y dio un paso amplio más allá de este mundo silencioso. Era un paisaje poco realista, frío y agotador. El sonido de los copos de nieve podían escucharse cayendo sobre la nieve. Los pasos de Bjorn, que se habían ralentizado, se detuvieron al notar la tela blanca hecha un ovillo en las bancas. Una mujer envuelta en una capa azul estaba agazapada en la esquina del banco temblando y llorando. Erna. El nombre de la mujer, que no podía ser de otra, salió como un suspiro. Y automáticamente, Bjorn se sintió aliviado, aturdido y enojado. Odiaba que ella estuviera aquí tanto como estaba agradecido de que lo estuviera. Erna entonces levantó su rostro mientras miles de emociones revoloteaban en esos ojos. Bjorn, ¿verdad eres tú? Él solo asintió y dio un paso más cerca. Las dudas y el resentimiento llenaron esos ojos azules. Y entonces Bjorn dio un último paso y susurró. Hola, Erna de 20 años. Los ojos grises de él se llenaron de una mujer molesta a la cual no parecía entender. Una mujer bonita y lamentable. Su esposa, con la que no sabía qué hacer. Feliz cumpleaños. El saludo en voz baja cayó sobre la nieve tranquilo, frío y suavemente. ¡No te acerques! Un grito agudo sacudió la quietud de la cúpula. Y mientras Bjorn hacía una pausa, Erna se levantó apresuradamente del banco. El hombre frente a ella era realmente malo. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de escuchar, su corazón se rompió en mil pedazos resquebrajando incluso el caparazón blando. ¿Cómo podía decirle tal cosa? ¿Qué diablos era ella para él? ¿Algo trivial y gracioso? ¿Por qué te acordaste? ¿Por qué estás aquí? Preguntaba ella atacada por la rabia y la desilusión. Pensando que lo mejor hubiera sido que él hubiera olvidado para siempre y nunca volviera a buscarla. Emociones calientes estallaron a través de las grietas de su corazón roto. Lo odiaba. Y reconocer ese nuevo sentimiento hizo que Erna se sintiera aún más enferma. Porque a pesar de que odiaba a este hombre, también lo amaba. Incluso ahora cuando debía odiarlo. Él todavía parecía ser su salvación. El príncipe de los cuentos de hadas que siempre aparece en los momentos fríos y difíciles, derrotando al malvado dragón y levantando la maldición de la bruja. Su deslumbrante mente y hermoso salvador, cuyo único beso hacía que todas las penas y dolores sean borrados y vivieran infelices para siempre. Y aunque sabía que no lo era, el corazón de Erna no se detuvo. Era doloroso. Quería que parara. No quería amarlo porque este hombre era malo y ella era demasiado estúpida. No quiero verte. Estalló en fuertes gritos junto con sus duras palabras de resentimiento. No podía creer que ni siquiera tuviera su pañuelo con ella, el cual se había caído en su intento desesperado de que la escucharan. Y ese hecho la entristeció mucho más. Pero fue en ese momento que Bjorn se le acercó. Erna pudo reconocer su presencia por el toque de su gran mano. La temperatura corporal ahora mucho más cálida que nunca. Y lentamente con su propio pañuelo en la otra mano, él comenzó a secar sus lágrimas. Erna no podía dejar de llorar pensando en lo ridículo y feo que era ser así. Te esperé. Te esperé durante mucho tiempo en caso de que vinieras. Cuando el llanto finalmente se calmó, Erna abrió su corazón como si se resignara. ¿Por qué no podía dejar este lugar frío y solitario? ¿Por qué no puedes considerarme aunque sea un poco? Ni siquiera te he pedido que me ames. Te estoy pidiendo poco. Sus labios temblaron ante las palabras que apenas pudo pronunciar incluso dejando su último orgullo. Bjorn ahora sostenía sus mejillas congeladas con ambas manos y miraba a Erna, quien no podía entender las emociones contenidas en esos ojos grises tranquilos. Quería tanto averiguarlo, pero fue justo allí que la campana comenzó a sonar y el momento que pensó perdido se superpuso. Erna volvió a mirar a Bjorn. La vulgar superstición de que el amor podía hacerse realidad si subían juntos vino a su mente con el claro sonido de la campana. La imagen de los innumerables amantes que habían perturbado su corazón también lo hicieron. ¿Puedo besarte? Erna balbució su pregunta. Quería olvidar por un momento cómo se sentía. Y fue en la segunda campanada que Bjorn estalló en una consternada carcajada. Pensé que no querrías verme. A diferencia de sus ojos entrecerrados, su mano que la acariciaba era suave. Y ese hecho le dio el coraje suficiente para hacer su siguiente declaración. Lo hago, pero podemos besarnos con los ojos cerrados. El tono de Erna se volvió urgente, preocupada de que las campanadas dejaran de sonar. Estaba ansiosa. Y en el momento en el que la repentina realización de ese sentimiento hizo que le doliera el corazón, Bjorn se acercó y sus labios se superpusieron sobre los de ella. El beso que comenzó con el sonido de una campana como una bendición continuó hasta el momento en el que la suave nieve que caía silenciosamente borró la reverberación. Era como si respirara un aliento cálido, tranquilo y amable. Como un beso en un cuento de hadas que promete felicidad eterna. Erna estaba emocionada a pesar de que era miserable. Sabía que era una ilusión, pero estaba dispuesta a creerlo. Y si esto era amor, entonces el amor era tan malo como este hombre. ¿Sí? Fue triste. Pero igualmente feliz. Bajar las escaleras que conducían a la cúpula tomó el doble de tiempo que subir. Bjorn que tomó la lámpara y encabezó el camino habitualmente miraba hacia atrás cada pocos pasos. Pero incluso con el dobladillo de un vestido descuidado, Erna todavía lo seguía. Fue cuando se acercó el final que la agitación comenzó a formarse en su rostro. Bjorn miró la salida tenuemente iluminada y la inquietud de Erna a su vez. Cuando se dio cuenta de lo que tenía miedo, se echó a reír. La actitud dócil de su esposa después de todo el caos era divertida, pero también había un aspecto que era comprensible hasta cierto punto. Así que después de una breve deliberación, Bjorn dejó la lámpara y envolvió a Erna con su abrigo. Luego, parpadeando y sin decir una palabra, abrazó a su esposa. Si no quieres verlos, cierra los ojos. Eres muy buena con eso. La broma añadida estaba llena de risas lo que se ganó una mirada sucia de parte de ella. Pero él la ignoró y siguió bajando los pocos escalones mientras la sostenía, quien ya había dejado de resistirse. Cuando la puerta de la salida se abrió, Erna hundió la cara en sus brazos como para esconderse. Y en medio del rugido de sorpresa, Bjorn avanzó con grandes zancadas. Fue una actitud tan triste que nadie se atrevió a comentar sobre esta conmoción. Pero incluso cuando ambos estuvieron en el resguardo del carro, Bjorn no dejó de abrazar fuertemente a su esposa. ¡Gracias!